Hola gente, ¿cómo estáis? Yo soy Nick y estamos aquí de vuelta en un vídeo más y esta vez estamos de vuelta en Minecraft, chicos. Y esta vez os traigo un tutorial de esta monstruosidad que veis aquí, que es una maldita locura, chicos. Es una granja de bambú que produce casi, casi, casi 500.000 de bambú a la hora aproximadamente. Creo que son unos 460.000, 480.000 más o menos. Es una locura, produce como para alimentar a más de 1.000 hornos, casi 2 stacks por segundo. Vamos, es una maldita locura y antes de empezar con el tutorial quería, bueno, ver un poco una demostración, chicos, para que lo veáis. Vamos, esto por aquí. Madre mía. El lag. Y esto por aquí. Y como veis, chicos, esto empieza a producir de una manera, bueno, súper, súper loca. Bueno, aquí esto se queda arriba porque era de lo otro que estaba por ahí. Voy a bajarle el volumen, chicos, porque si no, ok. Y bueno, como veis, aquí está llegando todo el bambú, que bueno, ahora mismo lo tengo para que se queme. Pero como veis, es una maldita locura la producción de esta granja. Fijaos, lo que voy a hacer va a ser, mirad, vamos a poner esto aquí. Vamos a ponernos aquí y fijaos cómo va entrando el bambú. Es una maldita locura lo que produce esta granja, chicos. Una maldita locura. Ok, así que nada, vamos a pararlas para que ya no nos dé lag. Así la paramos. Y así la paramos, ok. Y como veis, pues no hay random tick-speak. Ahora si paramos, pues deja de crecer. Básicamente, esto aprovecha un bug, como veis, que hace que crezca súper rápido el bambú, vaya. Madre mía, ¿por qué se escucha un sonido de cueva? No tiene sentido. Ok, y bueno, voy a enseñar a haceros esto. Fijaos, madre mía, qué locura. Un módulo, es que fijaos. Bueno, para que vosotros luego lo podáis repetir y, bueno, podáis hacer esto si queréis. O bueno, no tenéis por qué hacer, juntando los dos módulos, pues se hacen eso, casi los 500.000. Si fuese uno serían 250.000, casi 230.000, más o menos, por ahí. Pero si no, también solo podéis hacer un módulo de estos. Ahora os voy a enseñar a hacer un módulo, luego a cómo conectarlos y a cómo hacer este reloj. Ok, chicos, pues vamos a ir con la construcción de un módulo, que básicamente requiere estos materiales que veis aquí. Bueno, esto sería para el módulo en sí y esto luego para plantar el bambú, que tiene un poco de truco. Ahora lo vamos a ver. Así que nada, vamos a poner un cofre y lo que vamos a hacer va a ser, con unos bloques de apoyo, vamos a poner un barco. Ok, uy, a ver, esto sí. Vamos a dejarlo caer y vamos a poner otro barco, tal que ahí. Ok, y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner la arena por encima, tal que así, como veis, se queda ahí un poco bugueada. Ok, y vamos a requerir que haya seis. Entonces, como veis, si yo ahora planto el bambú, no se planta, porque como la arena está ahí medio bugueada, pues no funciona bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer uso de los pistones, ok, y un glass pane, ok. Así que nada, vamos a ir primero por este lado y vamos a poner un pistón, ok, normal, tal que aquí, y lo vamos a powerear y lo vamos a dejar encendido. Esto va a hacer que los barcos no se salgan por el otro lado, ok. Ok, y aquí lo que vamos a hacer va a ser poner dos pistones pegajosos con un glass pane. Aquí hay que tener cuidado, chicos, a la hora de hacer todo esto para que no se nos desalineen los barcos, ok. Vamos a encender este y luego este. Y como veis, esto se queda tal que así y, bueno, esto ahora, ok, aquí ahora se debería poder plantar. Como veis, ah, bueno, en este no, porque me falta el... tenía que haberlo empujado desde el otro lado. Ok, pero no os preocupéis. Ahora lo que vamos a hacer va a ser aquí parar estos bloques de aquí. Simplemente vamos a poner dos pistones tal que así. Dos pistones debajo también y vamos a encenderlos y a encenderlos tal que así. Y esto, como veis, pues pararía esto, evidentemente. Estoy viendo para parar este porque se me ha quedado por el camino. Ok, y aquí vamos a hacer lo mismo, chicos. Vamos a poner dos pistones y otros dos pistones, ok, así y así. Y como veis, esto se para. El único que nos ha parado es ese. Ok, que ya lo he conseguido parar, ok. Y nada, chicos, nada, vosotros en principio no debería haber problema. Ok, y esto quedaría tal que así y ahora ya podríamos darle bone meal para que crezca, ok, tal que así. Y ahora hay que quitar todo con mucho cuidado, ok. Quitamos esto, quitamos el glass pane ahí dentro, ya no puede quedar nada, ok. Y ahora esto ya lo podríamos quitar, ya podríamos quitar este también, ok. Y ahora con mucho, mucho cuidado, vale, vamos a quitar esto, ok. Esto, esto, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Y ahora ya podríamos tapar todo esto sin ningún tipo de problema. Y como veis, la arena ahora sí se queda ahí, bueno, moviéndose. Y esto lo que hace es que buguea el bambú, hace que se actualice todo el rato y crezca súper, súper rápido, ok. Y esto sería un módulo, chicos. Si vosotros quisiéseis hacerlo esto repetidas veces, como está hecho aquí, pues hay cuatro de cada lado. Para que, bueno, porque no se podría hacer infinito, porque si no los slime blocks no llegarían a empujar. Pues cada dos bloques ponéis un cofre, cada dos bloques un cofre. Entonces esto ahora iría aquí, pondríais los dos barcos encima igual, los seis de arena y luego otro así y así, ¿no? Entonces, pues así se podría extender, chicos. Ahora lo que os voy a enseñar es cómo hacer el reloj para que vosotros también lo podáis hacer. Y luego ya simplemente sería juntar todo esto, chicos. Ok, para el reloj vamos a necesitar estos materiales, chicos. 10 de redstone, una palanca, 4 sticky pistons, 2 pistones normales, un bloque de redstone y, bueno, bloques de apoyo en los que se pueda poner la redstone. Ok, y lo que vamos a hacer va a ser, bueno, esto teniendo en cuenta que lo queramos hacer de los dos lados. Vosotros podéis hacerlo como queráis. Si solo queréis hacer un módulo de un lado, pues está bien. Si queréis hacer del otro lado, pues también iría aquí, ¿no? Y aquí irían los slime blocks, que ahora os enseño también a cómo ponerlos. Pero primero vamos a hacer el reloj, que básicamente vamos a poner los dos pistones a esta altura. Que, bueno, los slime blocks van a estar moviéndose de este bloque a este bloque, así rompiendo todo el rato el bambú. Entonces, nada, esto por aquí vamos a poner bloques y bloques encima, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner redstone por aquí, porque, bueno, aquí vamos a, a ver, vamos a poner bloques de apoyo. Vamos a poner un sticky piston tal que así y otro aquí, con dos bloques en el medio, donde aquí va a ir el bloque de redstone. Vamos a poner dos pistones normales mirando hacia arriba. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente aquí es una escalerita de esta forma, donde vamos a poner redstone tal que así, ¿ok? Y aquí pondríamos la palanca y, nada, y ahora por el otro lado lo mismo. Vamos a poner aquí un bloque de apoyo, esto tal que así. Aquí vamos a hacer otra vez la escalerita y la escalerita tal que así, ¿ok? Y aquí pondríamos redstone y, nada, en principio ya debería estar... Ah, bueno, este bloque hay que quitarlo. Ahora... Uy, ¿por qué no funciona esto? A ver, ¿qué he hecho mal? Dejadme revisar. Igual, no, no debería... Ahí está, en vez de ponerlo en ese bloque simplemente hay que ponerlo en el otro. Y cuando queremos parar simplemente lo paramos de esta forma y ya está. Luego quitaríamos el bloque, lo volveríamos a poner y así se hace, como veis, este reloj súper, súper rápido, ¿ok? Esto así, vamos a pararlo ahora. Y nada, y ahora lo que haríamos, chicos, sería poner los slime blocks, ¿ok? Tal que así. Simplemente pondríamos uno aquí y ahora habría que quitar rápido el bambú porque, como veis, crece muy rápido. Entonces hay que quitarlo rápido y poner el slime block. Como veis, a veces cuesta un poquito, pero, bueno, se acaba consiguiendo. Entonces ahora simplemente si ponemos esto aquí, pues como veis esto va a hacer que... Bueno, ahora está yendo hacia todas las direcciones porque no hay paredes que lo contengan como ahí, pero como veis produce ya bastante. Si queréis con un módulo simplemente, pues también podríais hacerlo básicamente. Y si no, si queréis juntarlo, pues básicamente aquí hay un módulo, aquí otro, aquí otro, todo con slime blocks. Aquí al final hay hornos para que... o bueno, puede ser cualquier bloque que no se pegue a los slime blocks. Y luego aquí simplemente por el lado corrientes de agua, como veis, que aquí, bueno, se acaban juntando aquí. Y nada, aquí un bloque de hielo justo porque, bueno, aquí no llega esta corriente de agua. Pero bueno, que también se podría hacer, yo que sé, con una valla aquí que pare esta corriente y luego otra corriente aquí para no tener que usar el bloque de hielo. Bueno, y los dos lados son simétricos. Aquí es el reloj que habéis visto allí. O sea que nada, luego simplemente es poner corrientes de agua y hacerlo esto tan grande como queráis. O sea, tan grande como necesitéis y a vuestro gusto simplemente, chicos. Así que nada, eso ha sido todo por el tutorial. Espero que os haya gustado un montón. La verdad que es una granja súper, súper tocha. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado, pues os invito a suscribiros, a que le deis like. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Adiós.